Oh no, Matrix, agárrate, Matrix no me salvó Pero la herradura sí, que poco salta, parece que salta Parece que saltaría más de lo que va a saltar, pero no Tum, 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 mierda Tum, 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 mierda Eso ha sido Matrix, por fin, supongamos que me ha salvado Matrix de una vez, por fin Y vamos a por la última partida y a por el jefe Y supongo que, ya digo, el live stream no se va a alargar mucho, mucho Al fin y al cabo no hace falta, los niveles son cortetes Se puede esto aquí alargar muchísimo Pero aquí no hay tesoro Me siento estafado, solamente llave Vaya mierda el juego, me voy A todos por culos, no merece la pena Adiós mundo cruel Si no puedo coleccionar, entonces en esta partida definitivamente no va a ser 1, 2 y 3 No merece la pena, vaya partida de mierda Esto es lo peor, 0 de 10 El peor juego del mundo Puedo conseguir 2 vidas en este mundo y... Eh, no merece la pena, a lo loco Solo si de una vez O 7 o 8 con las vidas que tengo, pero bueno Que no puedes darme Tum, 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 tum Ah, toma de por culo ya Vamos a entrar de una vez, ahora sí Tesoro de las profundidades Uh, esto tiene pinta de ser algo en plan... Minijuego Esto tiene pinta de minijuego ¿Qué es esto? ¿Cómo se maneja? ¿La encontraste, Sly? Aquí es donde la banda de cangrejos de Raleigh guarda sus tesoros Usa el submarino para destruirlos El joystick analógico izquierdo controla el submarino Pruébalo Bien Es de... Bien, ¿qué? Sí, sí, sí Ajá, así se hace Gracias, tutorial Se puede dirigir al submarino en una dirección mientras se dispara hacia otra Para conseguir una llave del tesoro tendrás que reunir los 40 cofres No dejes que ningún cangrejo meta ninguno en un tubo Madre que... Tengo que coger los cofres o romperlos o... No estoy 100% seguro Creo que tengo que romperlos Pero este es inmune Es defiende los cofres y a la vez llévatelos tú Y por llévatelos quiere decir rompelos por algún motivo No hay que conseguir tesoros en este juego ¿Por qué los estoy rompiendo? Pero esto es un minijuego O sea que todos los mundos van a temer con un minijuego Por lo menos es lo que yo creo hasta ahora Me podéis dañar tú Pégame No pueden pegarme Solo pueden coger los cofres Y tardan bastante en cogerlos La música es toda discotequera Pero a lo mejor el ambiente no es el mejor El local está súper húmedo ¡Eh! Que te he visto Y esto es malísimo para el reuma O sea, aquí quieres quedarte ahí toda la noche ¡Eh! ¡No! ¿Lo he matado? Creo que lo he matado No sé si lo he matado Creo que lo he robado al cofre de las manos No estoy 100% seguro Que tengas más suerte la próxima vez Oh, creo que sí que se lo ha llevado Empiezan a salir de tres en tres Pero minijuegos para temer los mundos Fabuloso Mientras no me explique el tutorial otra vez Pero literalmente me ha tenido que explicar Cómo funciona un juego de estos De shooter con vista desde arriba Lo cual es curioso Pero bueno Que tiene más años que calleja esto ¡Eh! Que te he visto Que también digo yo Estás en un sumergible ¿Para qué mierdas quieres los cofres? Sobre todo para qué quieres destruir los cofres Si ya van los cangrejos a cargárselos Porque por algún motivo Los animales son aquí antropomórficos Y pueden dedicarse a la piratería o lo que sea Pero los cangrejos son cangrejos normalicos A lo mejor están controlados robóticamente O por control mental ¡Hijo de perra! Lo he matado Pero creo que el cofre no puedo destruirlo ahora Entra en una dimensión paralela No estoy 100% seguro Los cabrones como son cangrejos para atrás van más rápido Ah, todo tiene sentido ¡Ey! Estúpida piedra ¿Qué se me ha ocurrido? Pero estoy al límite Para que me hayan tenido que explicar literalmente Cómo funciona el tipo de jugabilidad a esta hora Los cangrejos tienen un petardo en el culo O sea, es complicado Más de lo que esperaba ¡Eh! No Entre la piedra y el cofre Creo que le he dado alguna ¡Eh! Andevice ¿Qué es esto? Control de aduanas ¡Eh! Dime que no lo ha ¡Casa! Y ahora destruir a toda la fauna local Solo porque sí ¿Qué digo? En el sumergible podías echar un poco más para arriba Y tirar por encima la piedra Coger la llave y que le den por culo a los cangrejos, ¿no? Bueno, eventualmente Podría haber sido más frustrante Podrían haber sido castores Y ya está Eso es todo, eso es todo, eso es todo Amigos, soy un poco frustrante Porque la piedra de las narizas estaba en todas partes Pero oye, vida gratis Pero... Tiene mala pinta Este es el primer minijuego de todos Va a haber algún otro minijuego en algún otro mundo más chungo Y creo que tenemos que meternos en el cañón nosotros mismos Para hacer lo que decíamos que iba a hacer la rana O la rana Ah... Pa' adentro Ah, por el jefe Esta es la buena Venga, al agujero Menos malo La tercera o la cuarta Ah, es verdad Vamos al dirigible Ese es súper guay Si cogemos lo de controlar el clima y ya está Tampoco es mal plan Que le den a la rana Yo quiero controlar el clima Esto es el jefe directamente Felicioso Tenemos un invitado Lo que más Odio a los invitados inesperados Escucha, Ralee Si acabas con mi familia y robas lo que me pertenece Más vale que esperes compañía Oh, lo siento Mucho Qué poco Cada día que no termina el trabajo Está claro que deberíamos haberte liquidado también Así que sin más dilaciones Deja que arregle la situación Hinchándome hasta proporciones gigantescas Y aplastándote como el bicho insignificante Pues venga Porque el volumen de la rana es mucho más bajo que el de Sly Y también es otro doblador así conocido Convía Haz Matrix Pelea en Matrix Sé que puedes hacer Matrix Si conseguiste memorizar mis poderes No estoy seguro que hay que hacer Imagino que habrá que utilizar alguna mecánica rara Eh, se ha desinflado Eso puede ser la clave O cuando se pone ahí puede ser la clave También hay cuerdas a las que a lo mejor me puedo enganchar No estoy 100% seguro Pero debería Ah, no Creo que tengo que esperarme A que venga A mí Y... Qué clase de abejas Hacen que se infle así Creo que tengo que esperar Hay que intentar deducir cuál es la mecánica del jefe Todos los jefes Me ha entrado miedo Aunque realmente No ocupa toda la plataforma entera Eventualmente se volverá más grande seguro Puedo convivir a su lado un poquito más Yo creo Ahora Vale Es totalmente la mecánica Cuatro golpes parece Según la barra esa Ahora tiene que hacer algo distinto Esto es distinto Hola Eh, literalmente Esta ciudad no es suficientemente grande Para nosotros dos Así que haré Matrix Tum, tum, turu, tum, 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 tum Esa no te la esperabas Esa tenía que valer doble Puntos de estilo de toda la vida Pero Tiene que haber varias fases Esto es Ups Me estaba riendo de ti A lo mejor Y me he Tirao Yo solo Por ahora Mi peor enemigo en este jefe He sido yo mismo Tengo doble salto Siempre olvido que tengo doble salto Ven aquí Ven acá para acá Ahora es cuando Así es que se veía venir El segundo golpe Hay que darlo haciendo Matrix O no cuenta Vamos a ponernos esas limitaciones El segundo golpe Hay que hacerlo en Matrix Ya que tenemos todo el tiempo El mundo para pensar Aquí en la plataforma Cómo pegamosle el golpe El golpe sea en Matrix Tum, 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 tum Así mejor Pero son bosses estilo Crash Un poco Todos tienen que tener alguna mecánica rara Pero eso mola Todos los jefes tienen que tener alguna mecánica Ahora Las plataformas se hunden Pero vuelven a salir Lo cual es un poco tontunica Y esta va a ser la buena Anda, mira Ha colado Oye, antes no hiciste no sé qué con la lengua ¿Por qué no lo has hecho ahora? ¿Lo hiciste solo para burlarte de mí? A ver si lo adivino Se va a hundir ¡Oh! Eso es nuevo Nuevo, nuevo es malo Tum, tum, turu, tum, 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 tum Otra vez Tum, tum, turu, tum, tum, tum No puedes vencer a Matrix Es una franquicia demasiado popular para ti Y no lo comprendes Maldita sea Me has derrotado ¿Y ya está? Se... Te diré que ves así Y está tan bien vigilada Que ni una serpiente Podría entrar sin disparar Las alarmas ¿Ya? La parte del latrón y osmapachibus de Raleigh Tenía instrucciones detalladas Sobre el salto espiral ninja De mi antepasado Ryoichi Cooper Una técnica para introducirse ciclosamente En los castillos del Japón feudal Que por algún motivo Tenía antenas eléctricas El barco de Raleigh Fue un poco difícil Y la inspectora Fox Detuvo a Raleigh Y a su tripulación Al no poder apresarle Con la máquina de tormentas Fuera de servicio Los barcos pudieron volver al océano Y el misterio del Triángulo de Gales Pronto quedó olvidado Mis chicos y yo Gazaneamos durante un tiempo en Inglaterra Y después volvimos a casa Ansiosos por emprender Una nueva aventura Bien El jefe Ha sido un poco Vale Me ha costado más matar a los cangrejos Mira Por lo menos tenemos un cangrejo de mascota ahora Ha merecido la pena No sé si estaba ahí todo este tiempo Pero creo que no Creo Creo que hemos adornado La sala del trofeo Con cosas que hemos robado De ahí Que también hemos robado las porquerías más grandes Las estuatas de piedra El mástil del barco Bueno El timón del barco El letrero de no pasar Y ahora vamos a Mesa City Que está en La costa oeste de Estados Unidos Que es California Y todo eso No me acuerdo Pero Vamos a seguir ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no?